¡Feliz semana, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4192-4192, lunes 11 de abril. Supervisa nuestro sorteo. Delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Encuentra su punto para todo en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Atentos, ganadores, Dorado Mañana. Su número, 7-5-2-5, 7-5-2-5. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones toda la semana. Juegue Chance Legal. Recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para Todo. ¡Feliz día!